Las residencias es un recurso asistencial que hasta ahora era el más tradicional, pero tenemos que avanzar en los cuidados, tenemos que avanzar en nuevas formas de cuidados, tenemos que avanzar en el cuidado en casa, en el que el mayor alargue su vida en su hogar, donde ha estado desarrollándose. Y por eso las residencias es un recurso que está ahí, pero tenemos que poner la mía más hacia adelante, en otras formas de cuidados, por eso estamos trabajando en la teleasistencia avanzada, en una serie de dispositivos, no como hasta ahora, que únicamente detectaban determinadas situaciones, sino caídas, graves problemas cardíacos, esa es la teleasistencia avanzada, y en eso es lo que estamos, en nuevas formas de cuidados. Hola, ¿qué tal? Fanáticos y fanáticas de nuestro canal, un nuevo día de excursión, hoy 8 de septiembre, el 8 de septiembre, a lo largo y ancho de toda España, bueno, toda España y toda España, América, se celebran muchos días, que son las fiestas patronales de muchos municipios, porque hay algunos días que se celebran muchas vírgenes, está el, por ejemplo, el 5 de agosto, está la Virgen de las Nieves, y todas las vírgenes así un poco, la Virgen Blanca, todas las que de alguna forma tienen ese color blanco, no me digan por qué, pero así es, luego el 15, el 15 de agosto, es el día en que ya el 90% o el 80%, vamos a dejarlo así, el 80%, de los municipios celebran el Día de la Virgen, yo recuerdo el Día de la Virgen de la Granada, que era en mi pueblo, en Llerena, y luego está el 8 de septiembre, que también hay otros municipios, ya los pocos que quedan, sin celebrar el Día de su Patrona, que celebran a su Santa Patrona, entre ellas el 8 de septiembre, es la Virgen de Guadalupe, y otras muchas, entre ellas la Virgen de la Belilla, y nos hemos venido, pues de nuevo aquí, a uno de nuestros municipios preferidos, para demostrar en Cantabria, que el sur también existe, nos hemos venido hasta el municipio de Valderredible, sí, sí, de nuevo en Valderredible, aquí, en su capital, que es Poliente, para vivir con todos los bayucos, bayucos y, no recuerdo, había bayucos y, bueno, era, luego se lo preguntaremos al alcalde, a Fernando Fernández, para vivir con todos sus habitantes este día de su fiesta mayor, la Virgen de la Belilla, 8 de septiembre, y estamos aquí, os iremos contando poquito a poquito, así que, atentos a nuestro reportaje. Y ya estamos, aquí, junto a la ermita de la Belilla, donde se reúnen, donde se han reunido, pues, los vecinos de Poliente y de los 53 pueblos del municipio de Valderredible. Los clásicos, pendones, grandes banderas, que han desfilado en la profesión. Y que ya se están desmontando. Luego preguntaremos de qué va esto de los pendones. Aquí vemos uno que aguanta. Muy buenas. Esta tradición de los pendones, cuéntenos de qué va. Bueno, pues, esto de los pendones viene de hace un montón de años, sobre todo aquí en el Valle. Lo que pasa es que luego, nada más era el Valle, nada más era el Valle, no era esta parte de la zona de León que viene ahora, pero hace, ya no sé si son seis o siete años, antes de la pandemia, hubo un hermanamiento entre León y Polientes, Valderredible, para esto de los pendones, y nos invitaron a subir arriba. El primer año fuimos a León. ¿León? ¿León capital? No, no, León capital no. Ahí, ¿dónde fue? Ay, no me acuerdo ahora. Esto... Cervera. Me parece que fue Cervera. Cervera. La zona de Cervera. Y luego, pues, Valderredible les invitó, porque esta es la fiesta de Valderredible. Sí, sí, sí. Les invitó a venir y vinieron, y entonces, pues, desde entonces, desde antes de la pandemia, subimos nosotros y bajaron ellos. Muy bien. Y, bueno, pues, muy contentos, muy felices, porque esto de los pendones es una cosa que no hay que perder. La verdad es que sí. Es una fiesta muy bonita. Y ya estoy yo obligado a levantarme más temprano. El año que viene, porque este año yo creo que he llegado tarde, justo al final. Empieza a las diez y media de la mañana. A las diez y media de la mañana. Sí. Entonces, bueno, si... Normalmente se informa uno en... No, no, si lo sabía, pero yo pensaba que estarían más tiempo. Pero veo que están desmontando ya. Sí, sí, ya está acabando. ¿Qué pasa? Pesan mucho, ¿no? Sí, pues el nuestro andará con los diez kilos. Ajá. Los diez kilos entre la tela y eso... Y los pendones estos, ¿qué significan? Pues sí. El vuestro... Es que no lo sé, porque... No lo sé. ¿Qué es un grupo de amigos, lo hace, o...? No, 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 no. A ver... Eso tiene historia, porque toda la vida ha habido. Sí, pero, a ver, este pendón, concretamente, ¿qué es? Es de San Pedro, es la Coricía. Tiene ahí, ¿no? Tiene cáliz. A ver si podemos verlo. Vamos a separarnos un poco. A este lado. Y aquí. Ah, vale, 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 vale. Ajá. Ajá. Muy bien. Venga, pues muchas gracias. Gracias. Sí, sí, muy bonito. Vamos a ver. Ah, y ahora es cuando comienza el folclore. Sí. Gracias. Y comienza la procesión de la Virgen de la Velilla. Es el canto de los picayos, tradicional ofrenda antes de iniciar cualquier acto popular religioso. Es el canto de los picayos, tradicional ofrenda antes de iniciar cualquier acto popular religioso. Es el canto de los picayos. Es el canto de los picayos, tradicional ofrenda antes de iniciar cualquier acto popular religioso. Es el canto de los picayos. 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 ¡Gracias! 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 Aquí se ha desarrollado la Santa Misa y aquí el corón de Altamira. ¡Gracias! 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 Pues bueno, aquí se están degustando patatas a la riojana con chorizo. Y bueno, y por ahí vemos más cosas. Tenemos tortillas, pero bueno, por aquí, rico, rico, de verdad, según nos dicen, con buen punto de sal. Y esto es... ¿Qué estamos degustando aquí? Aquí, cocido montañer. Cocido montañer, que se hace con alubias. Alubias blancas y repollo. Y repollo, muy bien. Y choricito, ¿no? Chorito y tocino. Y tocino, muy bien. Con la boca. Bueno, y aquí hay de todo tipo de producto para degustar. Vamos a alejarnos, vamos a pasar, estamos grabando, me dejan, no, me dejan pasar y esta es una degustación. Sí, se pincha la tortilla, a ver, con la mano, mujer, con la mano, a lo tradicional. Y aquí, agrocultura, se siguen, a ver si podemos seguir. Es la degustación que se está realizando aquí en la fiesta de la abelilla. Vamos echando, porque nos retiramos. Ricto, dos cosas ricas, ricas, semilletitas. A ver, por favor, me deja que voy grabando por aquí. No, no, si voy andando. Señora. Aquí se nos meten por delante. Cuidado que se cae la mano, como siempre, lo tradicional. Ah, lo tradicional, lo mejor es la mano. Qué palillo ni palillo. Los palillos se caen. ¿Qué es la mano? Metiendo la mano, mejor. A ver si nos dejan seguir para delante. Que me tiran, que me tiran. Si por detrás me lo coge mejor. Espera un momento, joder. Ah, nada. Ay, se lo ha quitado. Se lo iba. Ahí. Hay gente que se pelea por el trocito en la morcilla. A ver si nos dejan seguir aquí grabando. Ay, ay, ay. Venga, la mano, la mano es lo mejor. Oh, o sea, rotontera. ¿Coge con la mano, hombre? Así. Claro, ya está. Venga. Y por aquí tenemos charcutería. Por aquí nos dejan, por favor, seguir andando un poquito y pasan por detrás y ya siguen. Bueno, ya había un señor que casi nos echa una gran bonca. Por detrás, por favor, por detrás mío, por detrás mío. Que voy pasando. Así, llevo la mano por delante y aquí ya se están acabando estos, claro, las cosas dulces, eh, es lo que primero se acaba. Bueno, a ver si nos dejan seguir. Vamos a ver si llegamos hasta la esquina donde se están repartiendo unos vasitos de vino. Bueno, creo yo. Vamos a ver si nos dejan pasar por aquí. Muchas gracias. El rodaje se hace más. Sí, cuando no quede nada. Y aquí todo tipo de vinos, vinos de Cantabria, de todos los colores blancos, rosados, tintos. Y aquí, y por allí cerveza de Cantabria. Bueno, vamos a salir porque ya se sabe que donde hay comida y bebida gratis se corre peligro. Ay, bueno, algo típico y tradicional. Y aquí son cervecitas, lo que se está... Aquí son cervecitas. Ahora vamos para allá. Aquí son cervecitas con alcohol y sin alcohol. Todos productos de Cantabria. Y vamos a ver cuánta gente tenemos. Hombre, nos encontramos por aquí a uno de los diputados fiesteros de Cantabria. Don Rafael de la Grande se le ha visto por todas las fiestas de Cantabria. Bueno, pues yo creo que hay que conocer todos los rincones de Cantabria y conocer a su gente. Y las costumbres. Y de paso echar una cervecita y lo que caiga también. A mí casi me pegan cuando me he metido por ahí, porque está la gente un poco a... Bueno, pero pasa, es una romería que es lo bueno de estas cosas. Esa es la cosa. Es con la procesión y todas estas cosas, pero lo bonito es la romería con el pueblo. Mira, aquí se da el pasabolo, que no lo sabía, como en Ramales y en las zonas más cercanas a Burgos. Y el tema de los pendones no le ha llamado la atención, que yo creo que no se ve en ningún otro lugar de Cantabria. No, no, y además que cuesta llevarlo, si no hace bien todo, pero yo me he quedado impresionado, no lo había visto. Muy bonito, me has pasado por ellos, francamente bonito. Muy bien, bueno, ya pronto a trabajar a los plenos, ¿no? ¿Cuándo es el primero? Yo con ganas, pues el día 16. El 17, después de San Cipriano. Exactamente, después de San Cipriano. Después de dos meses y medio de vacaciones. De todas las cosas, estudias. De fiesta, de fiesta. Bueno, hay que estar a todo, pero también se va a trabajar para preparar todo, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Hay que estar a todo. Vamos a seguir por aquí de fiesta. Venga, Rafa, un abrazo. Uno de nuestros diputados de Cantabria, Rafael de la Gándara. Dándose una vueltecita aquí por las fiestas de la Virgen de la Belilla. Y bueno, aquí nos encontramos de nuevo con folclore. Folclore, hombre. Virgen de las nieves de Thanos, sí señor. Ahí está. Es el grupo de la Virgen de las nieves de Thanos. El grupo joven, que interpreta la danza de los pasiegos. Se simula en estos cestos que las mujeres llevan a su espalda a los niños. La bandera de Cantabria. A ver. La bandera de Cantabria. La bandera deuba. La bandera de cantabria. ¡Suscríbete! 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 y artesanal, me imagino. Productos de la huerta. Ahí está. La huerta de Río Panero. Una cebolla y ya quedan poco. Ya se han llevado pimiento y tomate y ya quedan poco. A estas horas del día. A ver si nos... Hombre, esta es la la etrional cuchera de acero para hacer las ollas ferroviarias. Las ollas ferroviarias es una comida que hacían tradicionalmente los trabajadores del ferrocarril en los inviernos que aquí pega bien. Entonces, en esas ollas ferroviarias, pues en esas ollas preparaban con candela un buen alimento para reponer fuerzas. Artesanías, Máximo González... Seguimos recorriendo este mercado en este caso la miel se acabó por aquí. Dicen ya que para la semana que viene. distintas cartitas. Distintas cartitas. Una para cada... Y bueno, ya la verdad queda poco producto. Nada, el año que viene tenemos que... La fragua de Manuel. Aquí están productos de la fragua. El hierro. El año que viene, si Dios quiere, vamos a quedarnos la noche anterior por aquí cerquita. Miren qué sombrilla tan maravillosa. Antes del puente, pero quién sabe qué hay allá para caminar. Qué bonita. Qué bonita. Belén queda dicho aquí para que caminemos. Como lluvia... Distinta. Y evidentemente son brillas que no son para la lluvia, son para el sol. Y son para presumir de ellas, en realidad, porque son muy bonitas. Por presumir, ¿verdad? Son preciosas. Yo los he visto paseos en una revista y digo, madre mía, por no perderse. Son brillas. O para una niña de comunión. Hay que tener imaginación para saber en qué encajarlo. El señor de la garrafa también lo ha hecho este año. Es una garrafa de las de vino de antes. ¿Cuánto tiempo lleva hacer una sombrilla de esta...? Aquella sombrilla me ha llevado tres semanas. Tres semanas. Sí. Hermosísima. En realidad, para presumir, ¿verdad? Y para...? Más jodas. Esta menos. ¿Habemos que también de más? De tiempo. ¿De tiempo? No, aproximadamente. Esta considero que es fallida. La considero fallida. Tiene todos los detalles. Pero no la considero bien hecha. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque no abre. Tendría que haberle dado por lo menos cuatro dedos más. No abre. Para una niña, sí. Pero para una persona mayor, que es la que la va a utilizar, no. Aquellas sí. Aquellas sí. Sí, aquellas más. La tiene que apretar. Exactamente. ¿Y qué precio tiene? ¿La sombrilla? Sí. 150 euros. 300. 100. 150. ¿Y esta fallida? Esta fallida, no. ¿La regala? No, la regala. No, la regala. No, la se lleva para casa y se rehace. Ah, bien. Pero cuando se hace una sombrilla y no queda bien, se aprende. A la siguiente vez. Claro. Yo cada muñeca que hago... En todo. En esta vida, en todo. Cada muñeca que hago, veo los errores que he cometido y para la siguiente vez los corrijo. Pero no hago dos muñecas igual. Nunca. Jamás. Preciosa. No lo habíamos visto nunca, estas sombrillas. Que son más de estética, ¿verdad? Sí, estas... De vestir, digamos de vestir. Para... He hecho yo las flores, las flores, pero no, no, no. Bueno, vamos a seguir. Nos han sorprendido, la verdad, estas sombrillas. Artesanía. Por aquí estaban sonando cohetes y eso siempre anuncia algo. Bueno, infinidad la... Por aquí vemos... Ahí hay... Miel, quesos, quesos y miel. Quizás tendremos tiempo luego. Pero mira, hay muchos... Mucha artesanía, mucha labor doméstica. Aquí... Licores... Bueno, de todo. Mezclado un poco. Vermouth... Almendra garrapiñada, que luego vendremos... Luego vendremos... Es uno de mis vicios. Quesos de todos los colores y sabores y tamaños. Antesanía de madera... Antesanía de madera... Aquí el... Este mercado. Si no, evidentemente, no existiría. Mira, unas... ¿Cómo sale el nombre? Bueno, ordeñadoras, ¿no? Para sacarle a las vacas... La leche... Ordeñadoras... Esa es la... Esa es la palabra. Y trabajos en... Trabajos en piedra... Trabajos en madera... Ahí está el escudo... del mejor equipo. Si ganaba, no lo bajaba. Y también otros. ¿Por qué? ¿Por qué? No importa. No hay una... Lo tienes que tener. Que si tengo un saco delante... De todos los colores... Vuelan. Ahora... Si no le pelas... ¿No te limpias? ¿Le pavoco? Sí... Como que no... Como que no... ¿Y eso dejó... Ahora viene si hay un jabalín? No me... Sí... Y aquí... Están trabajando directamente en la madera. Están trabajando así se consiguen estos productos finales. Que vemos aquí distintos objetos representando objetos mitológicos de Cantabria, de la mitología cántabra. Ya veo que te guste ya. Los que nos dedicamos a esto... ¿También la verdad es alguna cosa? Sí, la tierra... Lo habéis comprado... Aparte de su mamá... Ah, no... Bueno, como antes comentábamos, algunos de los pendones que hemos visto llegaban desde Valencia. Mira, aquí están ya recogidos para trasladarlo. Pero esta señora nos puede contar algo de... Me decía que esta tradición viene del antiguo Reino de León. Reino de León, pero el Reino de León antes abarcaba más de lo que abarca ahora. Claro. Sí, porque ahora el Reino de León no abarca nada. Y la provincia se ha quedado... Por ejemplo, la zona de Saldaña era del Reino de León. ¿Sabes dónde está Saldaña? Pues la zona de Saldaña era del Reino de León. Por aquí había parte también que era del Reino de León. Ajá. Pero te lo saben decir exactamente, pero es que yo no te lo sé decir. Y bueno, pues de eso. Y cada pueblo tenía su pendón, su insignia diríamos. Ajá. O sea, es digamos la bandera del pueblo. Eso mismo, algo así. El pendón de cada pueblo. Eso mismo. El clásico pendón de Castilla, pero dentro de Castilla, dentro de León, cada pueblo tenía su... Cada pueblo tenía su pendón. Su pendón. Y estos pendones concretamente, ¿de dónde han venido? Uy, los hay de muchos sitios. Bueno, les hay de Palencia, de León. ¿Y dónde están? Que no los veo. ¿Qué están? ¿Aquí ya recogidos todos? Claro. Porque aquí solamente hay dos o tres, ¿no? Los palos ya están aquí. Más palos hay allí. Pero las telas de los pendones ya están en las maletas. Ajá. Y ya digo, entonces, lo que se ven en los pendones son los escudos de los pueblos. No. Porque es que antes hemos visto uno con un cáliz, que digo, eso no tiene nada que ver. Con... No tiene nada que ver. Claro. Y has visto otro blanco, por ejemplo, con un... con el escudo de Santiago. Ajá. Ajá. Y tampoco tiene que ver nada. Vale. Porque es de un pueblo de... de Palencia. ¿Conoces Aldaña? Guardo. Sí, 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 sí. ¿Y Coza de la Vega? Ajá. Sí, la zona esa de ahí. Pues de ahí. Otro es de Pino del Río. Ajá. O sea, son de pueblo. Muy bien. Pero no, no tiene que ver nada lo que lleva el pendón con el pueblo. Ajá. Vale, gracias. Venga. Bueno, pues la verdad es que yo creía que había descubierto la razón, que sería como el escudo, como la bandera de los pueblos, pero al final pues nos han... nuestra teoría nos la han roto. Ajá. Ajá. Así que, bueno. No... no... no digo yo que no encuentre alguien que al final me sepa hacer una descripción buena de lo que son estos... estos pendones. Aquí están los chavales de... de la banda de gaitas Cantabria, chavales y chavalas. Y la virgen allí, la pobre azúcar, ya la han dejado sola, abandonada. Aquí la han dejado puesta. Para que quien quiera hacerse una foto con ella, pues venga y se la haga. Bueno, pues vamos a... a ver si nos hacemos... La verdad es que con el sol de frente no veo yo muy bien. Pero sí, creo que ahí... a ver si veo el dedo yo por ahí. Ahí está. La virgen de la velilla. Pero vamos a imaginar que sí. Y ahora vamos a ver porque suenan aquí unos acordes medievales. No se puede bajar... Bueno, aquí alguien... creo yo que nos han buscado alguien que nos cuente bien. Este sí te explica lo que me preguntaba Salud. A ver, le preguntaba yo por la historia... Eso de grabar a mí no me gusta. No sé, hombre, como que no. Bueno, tú me cuentas. Viene de la Reconquista. Viene de la Reconquista. Hombre, pero a ver que sí. Venga, que sí. ¿De dónde eres? Escúchame, escúchame. ¿De dónde...? De León. ¿Pero de qué pueblo de León? Del Valle de las Casas. ¿Del Valle de...? Las Casas. Las Casas. Y entonces estos pendones vienen de la época de la Reconquista. ¿Cada pueblo tenía el suyo o cómo era esto? ¿O cada señor o cada...? No, son pendones concejiles. No tiene nada que ver con el señor. No sé. Son las banderas, digamos, de los pueblos, de los concejos. Estandarte. Estandarte de... Dicen que el rojo significa la sangre derramada, el verde la tierra conquistada. Porque aquí solo hay un rojo. No hay más colores que rojo. Es rarísimo. Ajá. Allí no, para allí está el verde, el rojo, el morao. El morao tampoco saben exactamente qué significa. La blanca y el blanco. Y dentro... Y las banderas, ¿qué llevan dentro? ¿El escudo de...? Nada, 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 nada. Ah, no llevan nada. Solamente los colores. ¡Ah! No, no, no llevan ningún escudo. No llevan ningún escudo. ¿Sabes que alguien las quiera poner? Claro. Pero no llevan ningún escudo. Vale, 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 vale. Ni nombres. Ah. Ah. Me hubieran querido poner... Hay muchos que no han puesto el nombre. Y entonces, me dicen que estos son... Cada... Cada consejo tiene el suyo. Cada pueblo. Cada pueblo. Es que en León los consejos son muchos pueblos. Sí. Bueno, igual que aquí. O sea, este es el municipio, digamos, de Valderredible, que tiene 53 pueblos, aquí donde estamos. Estamos en la capital, que es Polientes, y me imagino igual en León, ¿no? Cada municipio o consejo tiene muchos pueblos. Bueno, hay algunos que son solos, sí, pero suelen ser muchos. Ajá. Están juntando... Y cada... Hay pueblos que son... O sea, hay ayuntamientos que son metitantos pueblos, otros que son solamente uno. Ajá. ¿Y esto se ha mantenido allí en los pueblos de León, este... Pasear los pendones? Sí. Muchos han estropeado. Ajá. Porque no... Es que muchos no sabían ni lo que significaba. Tenemos ahí la tela del pendón y ya está. Claro, claro. Y hace unos años se ha hecho una asociación y se han recuperado muchos. Se siguen recuperando muchos. ¿La asociación esa dónde está? ¿En qué? En León. En León Capital. Bueno, pues... La asociación de pendones del antiguo reino de León. Eso puede... No. Eso tiene un doble sentido. Parte de Portugal, Zamora, parte de Palencia, León... O sea, no es sólo León. No, no, ya, ya. Sí, León llegaba hasta el sur de Extremadura. Yo soy de Llerena y a mí me sorprendió muchísimo cuando yo... Estudiando la historia de mi pueblo de Llerena, el sur de Badajoz, que fue capital del reino de León. Yo digo, ¿cómo? O del sur de León, de Llerena. Yo digo, ¿cómo qué? Y claro, y en el norte de Huelva hay muchos municipios que señaban... Por ejemplo, mi tía, Cañaveral de León. No sé qué de León. Muchos municipios de la sierra del Andévalo que llevan de León. O sea, León algún día llegó hasta allí. Cosa que no nos han contado muy bien porque Castilla se lo comió todo. Ya, ya. Y han usurpado... Creo que Castilla ha usurpado parte de la historia de León, creo. Sí. Y en ello estoy yo estudiando por... No tiene más que verlo ahora. Claro. Sí, 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 sí. Valencia. Es que parte llegada hasta Saldaña. Ajá. No hay pendonos. Ajá. Nos hemos encantado ya. Ajá. Venga, pues muchísimas gracias. Gracias. Venga. Vamos. Vamos. Bueno, pues... Historia viva. De nuestra historia. De cuando León era... Era grande. Y un día lo fue. Más que Castilla. Lo que pasa es que luego, pues... Por esas cosas de la política. Que viste usted por dónde. Pues... Todo se convirtió en Castilla. Vamos a bajar... Hacia la zona. Bueno, aquí se está... Cocinando una rica paella. Vamos a ver cómo está el tema. Aquí está ya la gente del Coro Ronda Altamira. Supervisando que todo esté correcto. Eh... Esto sí que una paella. Sí, señor. Rica, rica. Buena pinta tiene. Qué maravilla. Mejor sabrá que dicen y decían. Además es que es onda, eh. Es... Y esta que es para él y para mí. Y el resto que va a comer. ¿Lo tenéis pensado? A vos lo advierto, eh. Bueno, vamos a ver... Si nos movemos un poquito de aquí. Ya está la paella ahí haciéndose. Y... Y nada. Pues sigue la fiesta. Esta tarde tendremos distintas actividades. Esta noche ahora verbena. Baile. Etcétera. Etcétera. Aquí vemos el... Sobre impresionado. Vemos el... El programa... De este... De este día. Aquí en... Polientes. Bueno, lo veremos cuando editemos el... El vídeo este. En estos momentos, ahora que estamos... En directo, lógicamente, pues no... No se ve el programa. Pero... Con posterioridad. Cuando se edite. Ya lo colocaremos. Una cebillita de esa. A ver, una cebillita. A ver, venga. Una foto con la prensa. Ahí está. Ahí está. Pero sonríe. Sí, sí. No, no. Sí, hombre. Los grandes. Ahí es como se han quedado. Estas del Valle. Estas del Valle. Estas del Valle. Estas del Valle. Mirad ya un momento. Un caso. Hemos encontrado a parte del Parlamento, a parte del Gobierno, aquí en la Virgen de la Verde. Siempre está en los plenos. En prensa. Nos volveremos a ver, que digo yo, hablando de los diputados, porque el Gobierno no ha descansado prácticamente. Habréis estado algo de vacaciones, pero yo poco he visto. Ahora, los diputados... Vaya rostro, eh. Todo el mes de julio. Todo el mes de agosto. Y ahora, hasta después de Santipiano. No vuelven allí a... No, no, no. Los diputados han estado haciendo su trabajo de otra forma. Es broma, pero a mí me gusta decirlo. De otra forma, de otra forma. Es un tiempo en el que ellos preparan toda la documentación para empezar ahora con ganas, con ganas en el Parlamento. Y bueno, siempre va a ser un placer impulsar algunas iniciativas que ya tenemos ahí en el horno. Como, por ejemplo, esa ley de juventud y otras normas que la labor del Parlamento siempre enriquece y aporta. Y nos impulsa, nos vigila, como así tiene que ser al Gobierno. Bueno, la consejera de Bienestar Social es la primera experiencia política a nivel de cargo de Gobierno. ¿Cómo valora este ya primer año? Bueno... Se lo esperaba tan duro, aunque no ha sido una de las consejeras más criticadas por la oposición, me refiero. Yo, bueno, como desde toda mi vida pública, toda mi vida ha sido trabajar por los ciudadanos, porque soy funcionaria. Y lo digo allá donde me preguntan. Es un honor para mí servir a los funcionarios desde distintos ámbitos. Sí es verdad que en el primer plano, es la primera vez, pero he estado y he sido dos veces secretaria general. Secretaria general, yo les llamo los que cocinan, los que están detrás. Tuve el placer de ser secretaria general de Presidencia, cuando fui muy jovencita, y luego aprendí muchísimo. ¿Con qué consejero? Con Jesús Bermejo. Jesús Bermejo, hace muchísimos años. Y fueron tiempos difíciles. ¿El Gobierno de Sieso? Eso es, eso es. Ahí aprendí de los buenos, de los que tienen gran experiencia. Tuvimos la crisis con el Prestige, estuvimos gestionando toda aquella crisis. Luego, bueno, pues volví a mi faceta como funcionaria, como letrado del Gobierno. Y trabajé mano con mano con María José. Con María José, esta gran gestora pública. Porque es una gran política, pero una gran gestora pública. Estuvimos los cuatro años, cuando María José fue consejera de Sanidad y Servicios Sociales, pues yo era la secretaria general. Entonces ahí, en ese segundo plano, es cuando aprendí mucho de ella. Y bueno, le agradezco enormemente que haya confiado con el equipo, con la gente que trabajó con ella. Gran parte nos ha llamado. Y como no, como no pueda trabajar de la mano con María José, que sabe tanto y que nos apoya. Sobre todo es eso, que nos apoya en nuestro día a día. Y sí, pues es una experiencia apasionante. Porque ahora puedes ayudar a los demás. Es que encima he tenido la gran suerte de esta consejería, que es la consejería de las personas. En cualquier cosa que haces, tienes la gran responsabilidad que incides directamente en las personas, pero al mismo tiempo la gran satisfacción que cualquier cosa que estás haciendo, la estás haciendo por las personas que más nos necesitan. Las personas mayores, las personas con algún tipo de discapacidad, las personas dependientes. Cómo no también luchar por seguir avanzando en la igualdad, en políticas LGTBI que tenemos que seguir, la juventud. Es que son todos los ámbitos preciosos. Lleva también el tema de las minorías, por ejemplo. Claro, efectivamente. Todos mis ámbitos son bonitos. Hay un tema, bueno, habría muchos temas. Ya hablaremos tranquilamente un día, yo espero, en su despacho. Pero, a ver, me preocupa un tema que es la residencia de nuestros mayores. Hacen falta plazas. Y, por otra parte, no hay personal para nuevas residencias. Me refiero a personal a nivel de enfermeras. Por ejemplo, enfermeras no encuentran la residencia, lo sé bien. Entonces, ¿cómo se puede conjugar esas cosas? Porque, claro, si se crean nuevas residencias, pero no hay profesionales para atenderlos, es la pescadilla que se muerde la cola un poco el tema, ¿no? Efectivamente. Las residencias es un recurso asistencial que hasta ahora era el más tradicional. Pero tenemos que avanzar en los cuidados. Tenemos que avanzar en nuevas formas de cuidados. Tenemos que avanzar en el cuidado en casa, en el que el mayor alargue su vida en su hogar, donde ha estado desarrollándose. Y, por eso, las residencias es un recurso que está ahí, pero tenemos que poner la mía más hacia delante, en otras formas de cuidados. Por eso, estamos trabajando en la teleasistencia avanzada, en una serie de dispositivos, no como hasta ahora, que únicamente detectaban determinadas situaciones, sino caídas, graves problemas cardíacos. Es hasta la teleasistencia avanzada. Y en eso es lo que estamos, en nuevas formas de cuidados. Venga, pues muchísimas gracias y a disfrutar la romería. Eso, gracias. Venga, gracias, consejera. Y, bueno, en toda buena romería, evidentemente, nos puede faltar una buena comida de los jubilados, que son los que han organizado. La asociación de jubilados de aquí, de Poliente, de Valderradible, ha invitado a todas las asociaciones de jubilados o a los dirigentes jubilados de Cantabria. Y ya están en los postres. Bueno, no, siguen con la buena... Hombre, si tenemos hasta... Hasta gente que ha llegado de Santander. ¿Cómo está la cosa? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Aquí, degustando del corderito a este. Corderito, cuñi. Eso tiene buena pinta, eh. Gracias, Olga. Pues ya digo, de todas las asociaciones de jubilados, que han sido invitados aquí por la asociación de jubilados de Valderradible. Presidiendo la mesa, pues está la consejera de Bienestar Social, el alcalde de Valderradible y el diputado Guillermo Blanco. ¿Qué tal el cordero? ¿Cómo ha estado la cosa? Bacalao. Ah, bacalao. Oye, pues la gente está diciendo que el cordero va... Bacalao está bueno. 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 Muy bien. Bacalao está bueno. Pues bueno, cordero y bacalao. O bacalao. Hasta luego. Bueno, y después de... Después de la comida, pues un tiempo de relax, con unas cintas para que a los críos salten y se deshidraten por la tarde. Y luego ya aquí preparados este escenario para que el Biggie, la tarde noche, más bien la noche ya, haga y ponga el final de la fiesta, con música, con buen raguetón. Será el momento en el que los más jóvenes, pues, van hasta aquí, hasta aquí, en la zona de la ermita de La Velilla. Y así se habrá finalizado el día de la Virgen de La Velilla, patrona de Molientes, y la patrona de Valderradible. Esto ha sido todo por hoy. Mañana, pues, iremos hasta otro lugar de Cantabria. Hasta luego hay mucho. Aquí nos despedimos desde el sur, porque el sur también existe. Y hay que, sobre todo, hay que comentarse y decírselo a todos los cantas los que vengan a conocer este maravilloso municipio de Valderradible con una oferta turística de cómo son las ermitas, las iglesias rupestres, y las iglesias románicas, que no en todos los lugares se tiene la posibilidad de conocer. Aquí, en el sur de Cantabria. Desde el sur nos despedimos. Y recuerden, recordaros siempre. El sur también existe. El sur también existe. Altyazone Subtitles Gracias por ver el video.